¡Qué violazo! ¡Tú me he dicho por favor! ¡Usa! ¡Qué violazo! ¡Toma! ¡Qué violazo! ¡Toma tu chocolate! ¡Ay! ¡Me lo paró! ¡Qué pato! ¡Qué violazo! ¡Qué violazo! ¡Qué violazo! ¡Qué violazo! ¡Qué violazo! ¡Vamos, barbón! ¡Toma el nene... ¡Eso es un nene! ¡Eso es guagua! ¡Eso es guagua! No, 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 no.